...Ebraín Ramírez, que son los que hoy por hoy están frente a los micrófonos de ese espacio. Pero en MB Caribe te acompaña un joven colega que ha querido enviarte su saludo hoy al mediodía. Ahí está Leiber Gómez. Gracias al equipo del mediodía por esta oportunidad que me dan. Qué bueno que estén dedicando hoy el espacio al maestro Ramón Spiegel. Con Spiegel tengo la suerte de trabajar en el espacio MB Caribe de Radio Rabuelde y ha sido para mí una escuela porque es un excelente director, uno de los mejores con los que he tenido la posibilidad de trabajar. Pero además es una persona muy familiar. Cuando he tenido alguna situación, algún problema, siempre ha estado al pendiente de esto. Maestro, lo quiero muchísimo. Le deseo muchísima salud y le agradezco por la oportunidad que siempre me ha dado. Gracias a Leiber también por su colaboración para nuestro programa saludando a su maestro Spiegel. Muchas gracias Leiber. Muchacho muy útil y muy estudioso. Muy disciplinado además. Eso no lo dije porque eso tú lo sabes. Pero muy disciplinado y siempre está media hora antes. Eso a veces nosotros se nos obvia también a los viejitos y usted está siempre medio adelante ahí del programa. Y tiene una cosa. Yo le dije cuando empezó. Cuando uno se apaga, pregúntamelo. Y si no lo sé, lo buscamos. Pero es una gente que se pasa la vida estudiando y buscando a los músicos. A ver quién es este, quién es el otro, qué es lo que está pasando. Y muy estudioso. Que es lo fundamental que tiene que tener una gente que trabaje en este medio. En realidad, como decía una canción muy famosa, arriba de la bola. Hay que estar arriba de la bola, superarse constantemente. Y esa ha sido la máxima de un hombre que te ha acompañado en diversas aventuras también asociadas al mundo radial. Un realizador de sonido entrañable para ti y para los que forman parte de la familia de Rebelde. Que venga Luis Guillermo, por favor, adelante. Gracias por estar aquí. Oculto desde temprano. Bienvenido, amigo. Gracias.